buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del battle royale y en objetos diarios tenemos shuffer electrónico por 800 pavos un baile épico después tenemos el bate o bateadora 800 pavos pico raro después tenemos diana skin poco común 800 pavos después tenemos la skin visión táctica con su mochila tirachinas táctico por 1200 pavos una skin rara después tenemos el baile pies inquietos después tenemos el nuevo a la delta objetivo 500 pavos poco común y en objetos destacados tenemos líder del equipo armacos con lazo amoroso 2000 pavos skin legendaria después tenemos el nuevo a la delta piloto de peluche en conjunto con la esquina anterior 800 pavos 800 pavos está gracioso tenemos el pico zarpa amorosa 800 pavos raro raro y tenemos la skin plaga con la mochila capa lúgubre lúgubre épica por 1500 pavos después tenemos la skin azote con la mochila arcano 1500 pavos épica también tenemos el pico varade del heraldo 800 pavos 800 pavos 800 pavos y por último tenemos el ala delta farol 800 pavos 800 pavos raro y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros si os queréis estar informados de todas las novedades de la tienda muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver